Yo que ando buscando un banco en el que reposar Tú que eres la silla humilde en aquel bar Voy detrás del tren que no se quiere detener Y tú que me esperas sentado en el andén Como si ya supieras lo que va a suceder Corre deprisa, me digo a mí misma y no te retrases No te entretengas que llegamos tarde a ninguna parte Y entonces apareces tú sin pronunciar palabras Me dices anda y ven aquí con tu mirada Y entonces apareces tú sin pronunciar palabras Me dices anda y ven aquí con tu mirada Yo que busco la bebida que calme esta sed Tú fuente de agua que poder beber Voy persiguiendo el aroma que deja el caviar Sentado en la mesa Me espera haciendo pan Como si ya supieras que me voy a quedar Busco que busco el mejor servicio, la mejor receta Para sentirme satisfecha y llena sin estar hambrienta Y entonces apareces tú sin pronunciar palabras Me dices anda y ven aquí con tu mirada Y entonces apareces tú sin pronunciar palabras Me dices anda y ven aquí con tu mirada Y entonces apareces tú sin pronunciar palabras Me dices anda y ven aquí con tu mirada Y entonces apareces tú sin pronunciar palabras Y entonces apareces tú sin pronunciar palabras Me dices anda y ven aquí con tu mirada Lalalai, lai, 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 la